Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a los servicios informativos de Televisión Egin. En este martes 11 de junio comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Egin, el municipio de la provincia de Oacete, con más incidencias registradas a través del 112 por las fuertes tormentas. La incidencia más destacable ha sido el rescate de dos personas que viajaban en un vehículo en la Rambla de Minateda por el CPI de Egin. Como cada martes, la policía local de Egin hace balance del 3 al 9 de junio, donde se ha destacado alguna incidencia, pero ninguna de ellas de gravedad. Egin es la única ciudad de la provincia de Oacete que forma parte de la red de ciudades que caminan. Por ello, llega el mapa Metro Minuto, una iniciativa para caminar como modo de transporte natural y propio del ser humano. Nace la Asociación Cultural Amigos del Baile de Egin a raíz de la pasión por el baile de Gloria y Emilio, sobre todo de los estilos de bachata y salsa, con el objetivo de transmitir la cultura del baile. Un mundo a medida, la exposición que acoge el Archivo Municipal de Egin gracias a la Asociación Amigos del Museo, donde se muestra diferentes herramientas de medidas que ya no se utilizan y que se convierten así en piezas únicas. Una nueva sentencia del Tribunal Supremo ratifica el Plan Hidrológico del Tajo. El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra que el alto tribunal haya desestimado el recurso de la Comunidad Valenciana contra el Real Decreto. Egin es el municipio de la provincia de Albacete con más incidencias registrados a través del 112 por las fuertes tormentas. A las 12 de la noche se desactivó el Plan Específico Ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos, el Plan Meteocan, que se encontraba en fase de alerta en la provincia de Albacete por las fuertes lluvias y tormentas, algunas de ellas acompañadas de granizo. En este periodo se han contabilizado en la provincia siete incidentes por acumulación de agua en vía pública, siendo la localidad más afectada de Albacete e Egin. La incidencia más destacable ha sido el rescate de dos personas que viajaban en un vehículo en la Rambla de Minateda por el CPI de Egin. En el rescate participaron siete efectivos del Parque de Egin y tres vehículos y con la colaboración de la Guardia Civil. Los tripulantes tuvieron que ser rescatados del interior del vehículo con la dificultad que uno de los ocupantes tiene movilidad reducida, lo que dilató el rescate desde las 10 de la noche a las 2 y media de la madrugada. Las víctimas de este suceso no han tenido que ser hospitalizadas ni presentan heridas de gravedad, según informan desde el CPI. El resto de los incidentes son de poca relevancia, más allá de la acumulación de agua en las calles o la formación de grietas en intervenciones especiales en las que intervino la Policía Local y Protección Civil. Hay que lamentar para la agricultura que se localizaron lluvias acompañadas de granizo en Agramón, con un acumulado de 31 litros por metro cuadrado. También se destacan los 63 litros por metro cuadrado en las azas, 55 litros en el envase de camarillas y 42 litros en el azaraque. Continúa el aviso amarillo por lluvias y tormentas para mañana miércoles 12 de junio a partir de las 12 del mediodía. Y como cada martes, la Policía Local de allí nace balance del 3 al 9 de junio, concretamente, donde se ha destacado alguna incidencia, pero ninguna de ellas, de gravedad. Sobre los eventos programados se establecieron los operativos por parte de la Jefatura en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, pero con motivo de las inclemencias meteorológicas, algunos de ellos no pudieron desarrollarse con normalidad, mientras que otros se suspendieron motivados por las fuertes lluvias. Con motivo de la tormenta, el municipio se enfrentó a una serie de emergencias viales y climáticas que afectaron en algunas zonas al tránsito de vehículos. Realizando numerosas intervenciones a consecuencia de dichas lluvias, se realizan actuaciones de la Policía Local con el servicio de bomberos, atendiendo al colapso de la techumbre del segundo piso de un inmueble en las inmediaciones de las calles Mesones y Juan Martínez Parras. No hubo daños personales y, tras finalizar los trabajos en el inmueble, se procede a acordonar la zona por motivos de seguridad. El domingo, día 9, la jornada electoral se desarrollaba con normalidad, sin incidencias. Se siguen realizando vigilancias preventivas en diferentes franjas horarias, en parques y jardines, casco antiguo, pedanías, zonas de extrarradios, zonas de ocio, zonas comerciales y organismos públicos. Intervenciones a destacar, como la actuación en diversas intervenciones por peleas en la vía pública, hurto en la vía pública, tentativa de robo, robo en establecimiento, allanamiento de morada, amenazas, lesiones y en materia de violencia de género. En cuanto al tráfico, se destaca la atención de dos siniestros viales con daños materiales, estando implicado en uno de ellos un animal, y dos siniestros viales con heridos de carácter leve, dando lugar a la confección de las diligencias de prevención y atestados correspondientes. Sobre el incumplimiento de ordenanzas municipales, la Policía Local ha intervenido en molestias por ruido en viviendas, en la vía pública en horario nocturno y ruidos procedentes de locales, así como inspecciones en establecimientos de ocio, entre otros. Algunos servicios importantes de cara a la semana del 17 al 23 de junio, se destaca patrullas preventivas para cubrir las fiestas de la pedanía de Agra, los días 21, 22 y 23 de junio. Se quiere informar también a la ciudadanía desde la Policía Local que esta semana, a partir del día 10 de junio, se da inicio a los controles de velocidad con el vehículo radar de la Dirección General de Tráfico, tanto en la ciudad de Egin como en las travesías de las pedanías. Egin es la única ciudad de la provincia de Albacete que forma parte de la Red de Ciudades que Caminan, una asociación internacional. Por ello llega el mapa Metro Minuto, una iniciativa para caminar como modo de transporte natural y propio del ser humano. Esta iniciativa no es nueva, ya llevamos unos cuantos años con ella, de hecho unos tres años aproximadamente, que nos determinamos a formar parte de la Red de Ciudades que Caminan. Entonces, esta red, como te digo, es una red internacional, es una asociación sin ánimo de lucro, que trata de favorecer en ciertos aspectos el uso del espacio urbano, la caminabilidad y un mejor estilo de vida para las ciudades. Entonces, una de las cosas que más nos atrajeron a formar parte de esta red es tener este mapa, que es Metro Minuto Egin. Es una especie de plano de metro que lo que pretendemos con este mapa es romper ciertas barreras que tenemos la gente en la cabeza, como que todo está lejos, como voy a ir desde la Gran Vía hasta el Ayuntamiento, que está muy lejos, que tal y que cual. Por supuesto que hay mucha gente que va caminando, que dan la vuelta al pueblo, que saben perfectamente, pero habemos otras muchas personas que no tenemos conciencia del sentido práctico que tiene el ir caminando. Los proyectos urbanísticos de las ciudades cada vez se centran más hacia la caminabilidad. Esto implica asumir compromisos como la movilidad base, peatonal, diseño urbano, seguridad vial con enfoque peatonal, ciudad inclusiva, medio ambiente urbano y saludable, entre otros. Pasa por limitar espacios de tráfico rodado, como, por ejemplo, peatonalizar espacios, limitar el uso de coches en determinadas zonas y ampliar esos espacios para el disfrute de los habitantes. Incluso pasando por crear más zonas verdes para hacer un uso real de esos espacios y esa convivencia con lo urbano. Entonces, pues, este es un plano que pretendemos llevar a cabo una campaña de divulgación y de, no sé si decirte conocimiento o aprendizaje, para que poco a poco, pues, vayamos modificando esa conciencia de las personas. Por supuesto, esto tiene que ir aparejado de un compromiso. Esto es parte de turismo, pero realmente no correspondería o sí, porque es una materia muy transversal, pero necesitamos de la gobernanza de todas las áreas de la ciudad. Es por ello que se pretende que se conozca a través de redes sociales, la página web del Ayuntamiento de Igin o de la propia página de la red de ciudades que caminan, ya que cada vez se está implantando en más lugares para buscar la comodidad. Todos vemos como en las horas punta de entrada a los colegios, filas interminables de coches, dobles filas, etcétera, etcétera. Por supuesto que siempre nos van a faltar recursos y todo eso, pero si la gente nos vamos concienciando sobre esos itinerarios seguros para que nuestros hijos puedan ir caminando al colegio y rompiendo esas barreras que tenemos en la mente de que está muy lejos, quizás sea más fácil para todos disfrutar de la ciudad y apreciarla de otra manera y vivir más cómodos todos. Este mapa se estructura por colores que indican la distancia y el tiempo. En el mapa lo que yo he hecho es básicamente seleccionar una serie de puntos por los que nos movemos. Tenemos puntos, por ejemplo, como los colegios, los centros públicos como policía, centros de salud, el mercado de abastos y otros sitios que se van hilando. Entonces, por supuesto que no es un mapa lineal que refleje las calles como tal, sino que es un esquema como al uso de un mapa de metro de cualquier ciudad y entonces los colores nos van indicando pues el tiempo que podemos tardar en caminar. Porque vuelvo a decir que claro que sabemos que desde el jardín Martínez Parras o desde la Gran Vía al ayuntamiento hay pocos metros, pero sabemos que es cuesta arriba. Entonces, pues quizá no podemos calcular el mismo tiempo caminando porque es un esfuerzo mayor. Entonces lo que tenemos es en este mapa la cantidad, los metros que hay y los minutos que tardamos porque también se calcula la inclinación de las calles pues para saber cuánto más o menos nos puede llevar de llegar de un sitio a otro. Entonces, pues eso, la idea es que la gente se acostumbre a pensar en una movilidad caminando dentro de lo posible. Por supuesto que habrá personas que vayan con peso o que tengan dificultades de movilidad, no puedan hacerlo, pero con esto nos dirigimos a una mayoría que, pues eso, que sin necesitarlo en muchas ocasiones vamos con el coche a todas partes. El objetivo es modificar poco a poco la mentalidad de la sociedad para movernos andando, cambiar hábitos. Además, desde Turismo recuerdan los mapas de itinerarios saludables para recorrer Ellín y adelantan que se llevarán a cabo campañas informativas en los centros educativos y colectivos. Al hilo de conocer la ciudad, ya desde la Oficina de Turismo, creamos hace también unos años esta serie de recursos que son unos itinerarios saludables. Estos mapas están en la Gran Vía, en la caseta de turismo, en la que se hable eventualmente pues para feria o para otros eventos. Este mapa está colgado allí. De hecho, por el pueblo hay varias señales verticales que nos van indicando estas rutas con los códigos QR, pero también seguramente lo que más se le habrá llamado a la gente la atención son esas chapas que hay en el suelo con este logotipo de itinerarios saludables que nos van indicando una dirección concreta. Estos itinerarios saludables, pues no hemos inventado la pólvora. El primero es lo que nosotros utilizamos casi todo el mundo, como la ruta del colesterol, que vamos andando por las mañanas, por las tardes, bueno, todas horas. Y luego hay otros dos itinerarios saludables que van, uno por la zona sobre todo del Cerro Barbudo y otro que ya entra para San Roque y demás. Lo que pretendemos es unir deporte con cultura. Para el que quiera hacer un itinerario más intensivo, sobre todo del tren inferior, pues el Cerro Barbudo es. Ahora para el verano, chicas, no busquéis más. El Cerro Barbudo es vuestra solución. Chicas y chicos, menudas piernas se te ponen subiendo y bajando por esos cerros, por esas escaleras y por todo. Entonces, estos itinerarios saludables lo que pretenden es, pues eso, aunar cultura, aunar deporte y una ciudad saludable. Nace la Asociación Cultural Amigos del Baile de Gin, a raíz de la pasión por el baile de Gloria y Emilio, sobre todo de los estilos de bachata y salsa, con el objetivo de transmitir esta cultura del baile a toda la sociedad. Llevamos unos añitos bailando, aquí Emilio y yo, y es muy difícil bailar en nuestro pueblo y la única forma que vemos de poder sacar adelante algún proyecto ha sido con una asociación. Porque hace años ya saquemos una asociación de lactancia y la verdad es que estuvo genial. Fue una forma de llegar a la gente y de conseguir lugares donde poder bailar sin tener que estar echando mano del dinero, que a veces es complicado. Y surgió la idea porque hemos ido a Murcia, en Murcia hay muchas asociaciones y funcionan genial. Es un trabajo bastante duro porque son cosas que, por ejemplo, allí no es un sitio muy pequeñito y la cultura del baile no está. Y luego hay una mentalidad muy distorsionada de lo que es el baile y creemos que es una forma de llegar a más gente, porque en allí no hay gente que baila, pero necesitamos que haya más para poder moverlo un poquito más. Con la finalidad de poder bailar en la ciudad y crear un grupo para poder seguir aprendiendo y llevar a cabo talleres que difundan los diferentes estilos, ya que denuncian que en Ellín no hay espacios ni clases de baile. Para poder bailar en Ellín, porque evidentemente no tenemos donde bailar, no tenemos gente con quien bailar y la poquita que hay llega un momento que el nivel se queda abajo y entonces te tienes que ir fuera para poder seguir aprendiendo, que en mi caso o el caso de Emilio, por ejemplo. Y luego, aparte, el poder hacer talleres, el poder traer gente de fuera para que enseñe más a la gente, porque ahora mismo cuando siempre estás en el mismo lugar es lo mismo lo que vas aprendiendo y no evolucionas. Entonces, aunque tú tengas X alumnos y tú le enseñes cosas, es bueno que vean otras cosas para que aprendan mucho más. Nosotros bailamos salsa y bachata. Luego está Kizomba, que Emilio también baila, y Zug, que es una práctica que está saliendo ahora nueva y la verdad es que también es muy bonita. Pero nosotros lo que más nos gusta es la salsa y la bachata. Este próximo domingo 16 de junio podrás disfrutar de una tarde diferente, llena de vida con diferentes ritmos latinos como salsa y bachata en plena calle, en concreto en el recinto ferial desde las 6 de la tarde. Una jornada para todos los públicos en un ambiente muy sano, por ello quieren que la ciudadanía lo vea de primera mano. Depende de que la gente vea aquello y se anime a acercarse. Yo solo digo que se acerquen, que no tienen que bailar bien, que se acerquen a Emilio y a mí, a Sergio, por ejemplo, que lleva poquito tiempo bailando pero se le da genial. Habrá gente que baile también, que se acerquen a ellos, que les pidan bailar porque se van a sorprender. Hay gente que nunca ha bailado un paso y si se pone conmigo, con Emilio o con Sergio, es que van a bailar y se van a sorprender de lo que pueden llegar a hacer. Totalmente gratuito, abierto para todos los públicos. Las madres que tienen niños, yo soy madre de tres chiquillos y he ido con mis hijos a todas partes, que vayan con ellos. Está el kiosco ahí al lado, para las chuches. Es esto de emergencias, se se ponen tontitos. Nosotros les ayudamos con sus hijos. Que nunca dejen de hacer nada por tener chiquillos porque es absurdo. Y aparte son actividades que podemos estar con ellos y no estorban para nada porque cuando ven música ellos es que bailan y se lo pasan súper bien. Así que el día 16 a las 6 de la tarde, al lado del kiosco Robert, vamos a estar bailando allí. Va a ser un ambiente súper bonito. Solo le pido a la gente que se acerque, que lo vea, que se anime a bailar. Haremos alguna animación para que la gente aprenda lo básico de la salsa y la bachata. Y luego si se animan a bailar con Emilio, conmigo, con quien quieran, nosotros no tenemos ningún problema de sacarlos a bailar y que disfruten porque se lo van a pasar súper bien. Sergio cuenta su experiencia y anima a la ciudadanía a formar parte de esta jornada de baile y de la asociación. El baile me inicié en Cartagena cuando yo vivía allí. Y bueno, descubrí una academia de baile de salsa y bachata. Bueno, al principio solo daban bachata, pero ya más adelante, al siguiente año, pues también daban un poquito de salsa. Y me apunté por probar, me gustó muchísimo. Y me encanta el baile en pareja porque fui con mi pareja para iniciarnos ahí. Y oye, súper bien. Ahí es donde empecé y a día de hoy pues sigo con Emilio y Gloria. Y también encantadísimo. Me han inventado un montón de sitios. Hemos estado en distintas clases, tanto colaborando con ellos, aprendiendo, pero también un poquito enseñándoles, como ellos dicen, a los demás, a los demás que se están iniciando. Porque al igual que yo empecé y me gustó que me enseñasen poquito a poco, pues de la misma forma me gusta a mí enseñarles a ellos. Es algo que te pica mucho, porque si tú te pones luego a escuchar bachata, a escuchar salsa en tu casa y más o menos vas sintiendo el ritmo, vas bailando un poquito, aunque sea tú solo, que estás haciendo las cosas en casa y te pones ahí, es que te engancha, es que te pica muchísimo. Y entonces luego vas con más ilusión a bailar al día siguiente con ellos y a aprender más, porque cuando tú vas con una ilusión, te centras más en las cosas, aprendes mucho más fácil. Entonces es algo que además conoce mucha gente que también va del mismo rollo. Y entonces eso hace que haya como una sintonía ahí muy bonita, la verdad. Y todos los que podáis, porque es que va a ser una experiencia muy buena y además es que no tenéis que saber nada del baile. Allí mismo nos iniciamos todos y ahí que vais a disfrutar muchísimo, como os ha dicho Gloria, llevaos a vuestros hijos. Si tenéis hijos no dejéis de ir, es un día perfecto para ir con los niños que están ahí entretenidos, si no están bailando pues pueden estar al lado en el parque o ahí en cualquier sitio, en el kiosco, donde sea. Y de verdad que es que la gente va a disfrutar mucho, vais a disfrutar muchísimo los que vayáis, de verdad. También Emilio se iniciaba hace unos años y la pasión por el baile le hizo que no dejase la bachata y la salsa. Reivindica que no haya esa cultura de baile en la ciudad. Me inicié precisamente en Tobarra, a través de la Universidad Popular, que venía una profesora de Albacete y lo inicié así muy light, como se suele decir, una hora a la semana. Pero bueno, a los dos o tres meses me di cuenta que me gustaba y empezó a picarme un poquito, como decía Sergio, y bueno, pues ya empecé a bailar continuamente. Y al año siguiente empecé a subir a una academia de Albacete, subía tres días a la semana y hacía varias horas cada día y bueno, ahí empecé a apasionarme por el baile, en este caso por la bachata y la salsa. El pasado año surgía la idea de crear esta asociación con mucha ilusión. Además, imparten sus conocimientos, por ello, este fin de semana podrán informarse, además de disfrutar del baile, en este bonito evento popular. El año pasado decidimos iniciar una pequeña aventura en cuanto a poder trasladar nuestros pequeños conocimientos a gente que pueda intentar gustarle bailar. Y más que bailar también porque al margen de la cantidad de socialización que se hace con la gente a través del baile, el baile es que es una muy buena terapia para todos, o sea, el baile te permite mantenerte activo físicamente, también activo con la cabeza, con la memoria, y luego, bueno, pues es una actividad de una inmersa alegría, porque se está oyendo música, se está bailando, y es difícil encontrar a alguien que esté bailando y que esté serio. Normalmente la gente cuando baila está relajada y suele estar, pues, alegre generalmente, y eso es lo que mejor le viene al cuerpo, o sea, el poder tener siempre y continuamente esa alegría que nos permite, pues, vivir más o de una manera mejor, digamos. Lo que se trata es de, bueno, tratar de mover un poco el ambiente del baile, de este tipo de baile aquí en el gym, que hay un grupo determinado de gente que lo baila, pero creemos que se puede extender a mucha más gente, por lo que te he comentado antes, porque es una muy buena terapia, se socializa mucho, se entablan muy buenas conversaciones con la gente del baile, es un ambiente sanísimo. Nos venimos hasta el archivo municipal de Gini y todo, porque acoge una exposición, un mundo a medida, y todo gracias a la Asociación de Amigos del Museo, y estamos con José Ramón Saez, vocal de esta asociación, y que también estás mostrando a alumnado, pues, toda esta exposición, haciéndoles ese recorrido, y hoy nos toca a nosotros, muy buenas. Hola, buen día, encantado, porque que se vea y que se conozca, mucha gente no sabrá que tenemos esta exposición hasta finales de mes, hasta el 28 de junio va a estar puesta, una exposición que hemos montado gracias a la colaboración de los miembros de la Asociación, porque todos los instrumentos que ahora comentaremos y que vemos aquí han sido cedidos para ella, para la exposición, por miembros de la asociación que tenían en casa, y como pasará ahora, que mucha gente reconocerá seguramente instrumentos que sus abuelos o ellos mismos tendrán por ahí en algún rincón. Es un poco la idea también, que se dé valor a estas piezas, muchas de ellas ya de museo, como veremos ahora. Bueno, sí, además mostrándolas, ¿no?, a alumnos y alumnas, también para que conozcan todas esas tradiciones, ¿cómo se hacían esas medidas antes? Sí, hemos tenido la visita de cuatro grupos de Martínez Parras y creo que se la han pasado hoy los chicos. La verdad es que salen ya de las aulas y ya es diversión asegurada. Bueno, y además ven que eso de los hecto y los kilos son cosas reales y que se utilizaban y que existen y que se pueden seguir utilizando. Perfecto, pues nada, vamos a comenzar a ver toda esta exposición. Bueno, empezaríamos, a ver, ¿por dónde? Empezamos, por aquí. Vamos a empezar, por ejemplo, con los instrumentos de medida de líquidos. Hemos decorado un poco la exposición con fotos antiguas. Por ejemplo, todo el mundo reconocerá las cantareras donde se recogía el agua en las fuentes para utilizarlas cuando no había agua corriente en las casas. De hecho, tenemos aquí un par de fotos antiguas de los caños del Raval, de la fuente que ahora se ha restaurado a semejanza de como era antiguamente y de los que ya no existen, pero que también están documentados porque conservamos fotos de los caños de la portalí que había en la pared de la cárcel, que da nombre a la cuesta de la cárcel. Son esas ventanas que aparecen ahí. Bueno, porque aquí ya tenemos lo que son medidas, ¿no? Sí, la cántara, es decir, el cántaro no solo es una vasija, es una unidad de medida, son 16 litros, o sea que estaban estandarizados estos cántaros. Los medimos también por curiosidad para ver si efectivamente, y sí, son cántaros estándar de 16 litros. A continuación tenemos lo que también en muchas casas mucha gente reconocerá o incluso conservará, que son las záfras de aceite, cuando el aceite se compraba al por mayor, muchas veces para todo el año, que son las záfras grandes estas de hoja lata que se utilizaban. Las záfras de transporte, esta que tenemos aquí grande, es una záfra de transporte de 25 litros que se utilizaba no en casa, sino para comercio en el transporte de aceite. ¿También de otros materiales más resistentes para poder transportar? Claro, de metal, porque era barato y aquí sí puedes transportar aceite, no agua porque no se oxida con el aceite, incluso protege al metal de la corrosión. Es curiosa la foto esta, que también está aquí en el archivo municipal, que es anterior a los caños del Raval, esa es la misma esquina de la calle Gracia, antes de que estuviera la fuente. La fuente estaba en medio, en esa columna que vemos ahí, con las chicas, porque esto era una cosa de chicas ir a por agua a la fuente, aunque tanto iba el cántaro que ya sabíamos que al final lo que pasaba. Bueno, continuamos por aquí también. Bueno, esto es más conocido, ¿no? Las garrafas de vino, eran de cristal, garrafas o damajuanas, aquí no se usaba esa palabra, pero también se las conoce como damajuanas. El interés, más que las garrafas en sí, es el forro, el cubrimiento, la protección, que en este caso, por ejemplo, tenemos una de las grandes, de las de 26 litros, con esparto, creo que ya no se hacen. Cómo ha cambiado todo. Ahora se utilizan mucho de decoración, también hay que decir. Sí, de decoración se les quita, pero aún las de mimbre todavía se pueden ver en algún sitio, pero de esparto son mucho más raras. Muy difíciles de encontrar, es verdad. Siguiendo con unidades de volumen, tenemos aquí las de áridos, de grano, de cebada, de trigo, que, bueno, hay gente que todavía habrá usado y conocido las medias fanegas, que es el cajón este que tenemos aquí, unas medias fanegas eran de 27 litros y pico, y las más pequeñas, los cuartillos, los medios cuartillos, o el almud, que es una, esta es más rara, la unidad está de medida, pero muy antigua también, una unidad medieval de medida de áridos, de cebada, de trigo, como ya digo, de lentejas, en fin, de granos en general. Las unidades de peso, y tenemos una curiosidad, bueno, para que se compare, hemos puesto un kilogramo, la unidad actual, una pesa antigua de un kilo, y aquella pesa que tenemos allá a la izquierda es curiosa, porque es una libra, pero es una libra oficial, porque, como quizá a lo mejor no se distingue, pero bueno, se puede ver en el papel, es la foto del anverso de esa pesa de una libra, que pone por delante de Jean, seguramente era la pesa que había en el ayuntamiento, porque todos los ayuntamientos tenían un juego de pesas y medidas oficial, porque había un cargo, el Almotacén, que era una persona que pujaba, se quedaba por una cantidad de dinero, con el servicio de pesas y medidas, porque cobraba por en el mercado comprobar y que todas las pesas que se utilizaban en el mercado fueran las legales, que no estuvieran trucadas, entonces salía a concurso, es un cargo muy antiguo, aquí tenemos una reproducción del año 1641 de ese cargo, el fiel, como se llamaba entonces, el rematante del arbitrio de pesas y medidas, es decir, el fiel medidor. Un cargo bastante importante, claro. Hombre, es curioso, me llamó la atención cuando estaba montando esto, la palabra Almotacén viene del árabe y significa literalmente el que gana tantos ante Dios con sus desvelos por la comunidad. Para que todo estuviera en orden. Bueno, como digo, esta pesa de una libra lleva por detrás estampado varias iniciales, la del fiel contratante, MG, que es el herrero que la hizo, Melitón García, lo sabemos porque hay una pesa similar en el Museo de la Cuchillería de Albacete y que tiene las mismas las mismas iniciales del tal Melitón García el año, que en nuestro caso de 1882, pero por el anverso pone yin, con lo cual nos lleva a pensar que seguramente era la oficial que se tenía. Se ha perdido, debía haber en el ayuntamiento todos esos juegos de medidas. Bueno, continuamos, ¿no? Con todas estas unidades de medida también muy conocidas, reconocidas. Aquí ya pasamos a las balanzas que, bueno, de distintos tipos, desde la más antigua, balanza de platos con sus juegos de pesas. Hemos rescatado fotos, como ya digo, la mayoría son del mercado antiguo, donde se utilizan esas balanzas. Aquí vemos pesando patatas y cebollas con una balanza de este tipo. Si ya avanzamos en el tiempo, pasaríamos a estas que ya seguro que le suenan a mucha más gente de haberlas visto. Balanzas ya automáticas. Esta, concretamente, es de los años 30. Es de las más... Muy bien conservada también. Sí, sí, estupendamente conservada. Bueno, su dueña... Porque, bueno, Julián Herrero era el dueño y su mujer, creo... Bueno, quiero decir, la dejó como los chorros del oro. Es decir, parecía el plato de oro. Vemos aquí un puesto de verdura en el mercado con una balanza de este tipo, que es semiautomática. Cuando pasa de un kilo el peso de lo que se está vendiendo, pues se van poniendo pesas un kilo y medio, por ejemplo, hasta 20 kilos se pueden pesar en esta balanza. Bastantes kilos se podían poner encima. Bueno, por aquí hacemos algún apunte. Ahora volvemos. Tenemos lo que sí conocerá la mayoría de la gente, que son las romanas de toda la vida que se han usado. Yo creo que aún aparece en el mercado, en el mercadillo de los miércoles, que es a veces alguien pesando en romanas. Yo creo que también aún para, incluso para la matanza, también con las carnes, también se suele aún utilizar. Bueno, los conejos se vendían aquí, un conejo de tres libras para el domingo, para el arroz. Tenemos aquí bastantes ejemplos. Claro, tenemos de diferentes tamaños, graduadas en libras y en kilos, muchas de ellas, porque eran en la época para que todavía no se manejaban bien con las nuevas unidades de los kilos, todavía están marcadas en libras, como vemos aquí en la foto, y de distintos tamaños según lo que se fuera a pesar. En la foto que tenemos aquí es interesante ver, por ejemplo, en el ayuntamiento hay una romana oficial que probablemente fuera esta que tenemos aquí grande. Si la tenemos aquí debajo también para que ahora lo vean en la tele. Esta es la que indicaba José Ramón. Esta es del fondo del archivo del museo y pensamos que es la balanza oficial para pesar esparto. En la foto que tenemos aquí a continuación, si venimos por aquí, ahí está, ahí la tenemos. Tenemos, es una foto de la pesada del esparto que se hacía en el propio monte cuando los esparteros llevaban sus gavillas y se las pesaban. Y aunque muchos eran alfabetos, no había problema en que luego a la hora de hacer cuentas, hacer cuentas, sabían ellos perfectamente cuánto habían cogido y cuánto les correspondía. Entonces, eran muchos kilos y, bueno, como veis en la foto, pues entre dos personas sujetaban un palo y ahí se pesaban. Esta grande es interesante porque está firmada, tiene marca. Es de Daniel García, pone, Daniel García hecha en Madrigueras. En Madrigueras, en el siglo XIX, empezó una tradición de construcción de romanas y balanzas y Daniel García fue el primero que está documentado que a mediados del siglo XIX hizo, parece ser, unos cursos en Madrid y empezó y luego hizo, tuvo una escuela de artesanos constructores de balanzas. Esta concretamente pertenecía, era de mi abuelo, de mi bisabuelo, que tenía la tienda en la portalí, esa foto típica de la portalí que se ven en unas cortinas esa tienda y esa era para pesar eran cerdos, está graduada en kilos y en arrobas, hasta 120 kilos creo que que mide. Bueno, ¿por dónde continuamos? Pues ya para acabar con las balanzas, la pieza yo creo más interesante por más antigua que son, bueno, aquí tenemos ese tipo de piezas, son balanzas de monedas, de monedas de oro, esta concretamente es de monedas de oro, es la más antigua, es una balanza valenciana de 1782 porque las pesas que están ahí algunas de ellas no se saben que hay unas unidades raras y es porque esas marcas correspondían a las unidades que se utilizaban para pesar concretamente monedas de oro. Un poco más moderna es esta que también era de mi bisabuelo de la tienda, también para pesar monedas pero que se aprecie bien las pesas no son de gramos, dice una onza, cuatro duros, dos duros, media onza, o sea, onzas, la onza era una moneda de oro y los duros de plata, aquellos famosos que cantaban los cantantes, aquellos duros de plata para pesar porque era frecuente intentar en esa época limar las monedas para quitarles un poco de peso e ir limando y con esas limaduras hacerte luego algo o venderlo entonces para comprobar que no estaban retocadas, ahora ya a nadie se le ocurre limar los euros, pero por eso llevan esas ranuras también el borde acanalado de la moneda se hizo con esa intención porque se las recortaba bueno, a veces legalmente aquello de tener muchos cuartos era porque las monedas se partían en cuatro trozos para dar cambio bueno José Ramón por aquí también tenemos otra cosita que tenemos que enseñar al público sí, no son instrumentos pero son documentos del ayuntamiento que hacen referencia a lo que nos interesa aquí por ejemplo en el periódico este en el adelante de 1928 tenemos una foto similar a la que hemos visto antes de la pesada del esparto en los montes y luego hay algunos libros porque hemos encontrado en algunas actas de plenos noticias referidas a problemas que había con la implantación del sistema métrico por ejemplo en 1904 hay una proposición que se hace para que bueno el ayuntamiento dirige varios vecinos para que se obligue al motacén a que se usen los kilos y los litros porque la gente todavía se iba pesando en cuartillos y en azumbres y en arrobas unos años después en 1909 todavía se vuelve a pedir ahora ya se dice que se recojan y se castigue a quien siga usando las libras y los pesos porque esto ya no es legal y entonces el alcalde dice que va a hacer un bando pero no fue suficiente porque en 1912 todavía aquí ya el alcalde se pone muy serio hay una aldea ISO que como en los tebeos de Asterix sigue imperturbable y aquí la carta es muy curiosa porque es una carta dirigida por el alcalde al pedáneo diciéndole que ha tenido noticias de que en ISO se sigue pesando en arrobas y en libras y que recoja inmediatamente todas las pesas y multe a los que lo hagan porque el número de multas le va a decir si está haciendo bien su trabajo o no porque como sean pocas a quien va a empapelar va a ser a él se lo dice así es curioso dice el número de denuncias darán idea de su autoridad en este importante servicio previniéndole de que si por el corto número de las que se reciban me persuade de que emplee el vigor necesario aceptaré contra usted medidas que deseo evitar el alcalde se puso fuerte se puso muy fuerte bueno vamos a terminar esta exposición enseñándole este también otro último detalle que vamos a ir para allá verlo si es la última bueno es una curiosidad bueno aquí está esa curiosidad como última como balanza curiosa que no sabíamos lo que era porque le falta una pieza que luego la hemos encontrado en internet el festillo es un pesabebés del siglo XIX que había en una farmacia por lo que decía antes de valorar las cosas pertenece a Pedro Sáez Quílez que la encontró en un vertedero el vertedero que había antiguamente detrás del cementerio que luego se clausuró la restauró es una balanza de farmacia del siglo XIX para pesar bebés similar a como le falta el cestillo pero es una esta sí que es una pieza de museo la verdad y muy bonita tiene unos acabados preciosos muy bonita sí bueno pues José Ramón llegados a este punto pues agradecerte muchísimo que nos hayas hecho este recorrido por esta exposición un mundo a medida que la tenemos hasta el 28 de junio aquí en el archivo municipal y que bueno quien quiera puede venir a visitarla esa es la idea que todo el mundo que pueda disfrutar porque yo creo que es interesante y sobre por ejemplo también comprobar que nada de esto funciona con electricidad ahora se habla de la economía sostenible siguen durando funcionan todas perfectamente estaban hechas para durar eternamente y por eso aquí esta muestra que tenemos pues muchísimas gracias y nada esperemos que tenga muy buena acogida esta exposición gracias a vosotros una nueva sentencia del tribunal supremo ratifica el plan hidrológico del tajo el gobierno de Castilla-La Mancha celebra que el alto tribunal haya desestimado el recurso de la comunidad valenciana contra el real decreto por primera vez empezamos a ganar todas las sentencias en materia de agua cambiaron esos tiempos en donde nos pasábamos el día siendo nosotros los que recurríamos por los trasvases que nos gustan poquito incluso los que se hacen ahora técnicamente pero en todo caso éramos nosotros los que tenemos que pleitear y a esta región no le han regalado ni un metro cúbico de agua a nadie yo puedo decir que hoy la sintonía con el ministerio es mayor que nunca y que coincidimos en los objetivos a grosso modo y que espero que coincidamos más cuando se terminen de aprobar las reglas de explotación del trasvase que es una palabreja perfectamente definida para lo que hacen con el trasvase explotar el tajo pero fundamentalmente me importa me importa que ahora estamos incluso ya en la segunda ronda de sentencias y ganándolo porque ya hemos aprobado un plan hidrológico en teoría tendría que ser pacífico una vez aprobado vale que discutamos pero una vez está aprobado a que vale de verdad seguir intentando torpedearlo también en los tribunales en poco tiempo el propio Tribunal Supremo acaba de avalar el plan hidrológico que nosotros hemos consensuado y eso significa significa un paso adelante extraordinario un paso adelante extraordinario que nos vale como estrategia para el Tajo para el Júcar para el Segura para el Guadialquivir para las siete cuencas que de una u otra manera algunas en muy pequeña medida tienen que ver con nosotros la inversión en I más D más I para el periodo 2021-2024 será superior a los 1.100 millones de euros previstos inicialmente tal y como ha avanzado hoy el consejero de Educación, Cultura y Deportes Amador Pastor después del Consejo de Gobierno como digo analizando también los datos para este año para la bianual 23-24 podremos afirmar y estoy convencido de ello que la inversión en Castilla-La Mancha se irá ampliamente como ya anunció en su momento también el presidente a más de 1.100 millones de euros que era lo previsto inicialmente por lo tanto cuando acabemos esta bianualidad 23-24 habremos sobrepasado la expectativa inicial Pastor ha dado cuenta de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la resolución de los proyectos de investigación y transferencia tecnológica de Castilla-La Mancha que ha llegado a 119 proyectos y que está cofinanciada por la Unión Europea Como bien decía de estos 119 proyectos 49 son pertenecientes a proyectos liderados por mujeres esto supone un 41% del total de los proyectos 70 de estos proyectos están liderados por hombres lo que supone un 59% y es aquí donde digo que me gustaría poner el dato porque este porcentaje por sí solo no podría decir mucho pero es necesario compararlo con el punto de partida de 2017 en esa ocasión como digo el número de proyectos presentados por mujeres era del 36% y ahora en esta convocatoria como digo que se resuelve ahora perteneciente al 2023 suponen 41,28% por lo tanto podemos decir que han incrementado un 5% los proyectos de investigación liderados por mujeres También el consejero ha presentado la nueva convocatoria dirigida a financiar proyectos de investigación para dar la oportunidad a los investigadores de utilizar hasta el 5% de la financiación obtenida para actividades de difusión científica Y en otro orden de cosas también y así informado al consejo de gobierno es que a finales de año próximamente después de verano habrá una nueva convocatoria también dotada con 10 millones de euros y que supondrá una serie de mejoras a las convocatorias mejoras y novedades a la convocatoria que actualmente conocemos y es que daremos en la futura convocatoria que se espera como digo a finales de año después del verano tendremos mayores oportunidades daremos mayores oportunidades a nuestros investigadores para que el 5% de la financiación que obtengan en estos proyectos lo puedan emplear en la difusión de su actividad científica siguen las tormentas en la comarca continúa ese aviso amarillo por chubascos intensos mañana también habrá aviso amarillo por lo tanto el ambiente continúa fresco vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para mañana gracias a la agencia estatal de meteorología buenas noches mañana continúa la inestabilidad con cielos nubosos y nubes de evolución esperamos chubascos y tormentas de forma generalizada que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo durante la segunda mitad del día mañana temperaturas máximas en descenso alcanzaremos valores de 21 grados en Albacete en Ellín en Tobarra en Ontur y en Albatana y 20 grados en Fuente Álamo en cuanto a las mínimas mañana 17 grados en Ellín 15 en Tobarra 14 en Albacete y 13 en Fuente Álamo mañana viento floco variable con rachas más intensas en zonas de tormenta es una información de la agencia estatal de meteorología esto es todo por hoy gracias por su atención que pasen una feliz noche hasta mañana y 1 y 2 y 2 y 2 y 3 y 2